Hola mis queridos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Operating 7 Y bueno, estaba jugando en IndustriTone y me pasó un bug muy raro, ya lo van a ver aquí en pantalla Pues, bueno, aparte de eso estuve manqueando demasiado Y pues le lancé un launcher a la pared y no sé, me buggeé Si no fuera perdido, fuera aprovechado el bug, aprovechó el bug packer Y no sé, si fuera, no fuera perdido, fuera podido subir para arriba, para el techo, no sé Fue algo raro y bueno, en ese momento estaba grabando Aquí ya lo van a ver en pantalla, miren, atente, o sea, pongan atención a esta también lo pongo en pantalla lenta Para que lo vea, miren, pum, le lancé un launcher ahí Lo lancé por si había alguien ahí, pum, pierdo y me quedo ahí en el aire O sea, es de bajar, y no, miren, voy a subir para ahí, para el murito ese No sé, fue algo tan raro Y pues, quise intentarlo, pero medio perece y nunca lo intenté Y ustedes tienen la oportunidad, lo pueden hasta intentar, no sé Tal vez fue un bug que me pasó solamente a mí Y no sé si vuelva a pasar Pero fue tan raro y yo como que, what the fuck, que pasó aquí Durante todo el transcurso de este video que estaba grabando Me quedé pensando en eso, yo como que, que iba a ser Subo este bug o sigo con el gameplay Porque el gameplay me fue muy mal, o sea, me fue muy manco Como siempre, y pues, no sé, fue tan algo tan raro Así que al fin y al cabo estoy haciendo el bug Así que voy a retroceder el video y vamos a ver con más atención el bug Y bueno, como ya lo he notado en el video anterior en cámara lenta No sé cómo me pasó este bug, fue rarísimo Ya lo pudieron ver ustedes, díganme qué opinan Y este, o sea, no sé si vuelva a pasar O sea, nunca lo mal lo intenté Y lo quise subir para que ustedes lo vean Para que, bueno, vean el bug que me pasó en Industry Tom Eh, fue raro, raro, raro Demasiadísimo raro Ahora te voy a ponerle otra vez el video Para, eh, para verlo otra vez Para que si lo vean, lo chequen más, más bien pro, más chido Y bueno, aquí vamos una vez más A ver, mire, pum, lanzé la launcher ahí Por si estaba alguien ahí en la pared, campeando o algo Y pierde y me va por tirarme ahí Y cuando, what the fuck, qué está pasando Y yo, coño, me va por voltear Y cuando miro para, oh, puedo subir Intente subir, pero, pum, se acabó el tiempo O sea, como que no Y pues, a este, bueno, vamos a ver otra vez O sea, no sé cómo pasó esto Fue rarísimo y nunca lo olvide intentar Es como si pueda subir a la protabanda allá arriba Imagínense cómo hubiera sido esto Si nunca fueran perdido O nunca me fueran matado Fue raro, demasiado Y, pues, espero a intentar en ustedes A ver, pues no creo que haya no funcionado Porque, o sea, fue un conmocionente una cosa a la vez O sea, fue un bug solamente por ese momento Y ya O sea, no sé cómo explicarle Y, bueno, espero que les haya gustado el video De hoy que he subido Si eres nuevo, suscríbete Para estar atento a los nuevos videos de Operación 7 Y los videos que vas a subir a mi canal Bueno, los que saben, mi canal es random Subo mucho contenido distinto Me pueden subir, no Que sube este video Subo otro Yo, si está a mi alcance Lo subo Dele a me gusta Y comenten Comenten lo que sea Para juegos, no sé lo que sea Es con cariño Suscríbete Y entonces nos vemos en un próximo video Mis queridos amigos ¡Gracias! ¡Gracias!